Está echando un dildo Oh, que rico Uh, siéntate, siéntate No, no, te está ahí al lado de él No estáis grabando esta wea, ¿cierto? No No, no, no se te mete en la raja como que No Pino Pinoche Pino Pinoche Aló, alberte, aló Directamente, acá tenemos un contacto en directo Estamos Estamos viviendo momentos de muchachos Escuadrón Escuadrón se la peluda, vamos Ya, de guata, guata, callo De guatita De guatita Ponese de guatita Era uno no más Ah, cagué con chico Era uno no más Ah Cagué con chico Amaro Amaro ¿Qué ocurre allá? Amaro En estos momentos las tropas enemigas hacen asedio del punto A Amaro ¿Cuántos civiles? ¿Cuántas víctimas civiles hay? Ahora en este momento No lo sabemos Lo que sí sabemos ¿Qué saben? Es que estamos en estado de sitio Amaro He escuchado de que hay saqueos ¿Es cierto eso? En efecto En efecto Hemos sido víctimas del más vulgar pillaje y saqueo Donde gente que lo ha perdido todo ha salido a la calle Estoy transpirando De la vida terreno Pero Amaro ¿Qué cosas se están robando? ¿Qué cosas se están robando? Me dicen que están No, precisamente Vienes De primera Necesidad Derica Pasan Por el tren Ahí lo van escribiendo Escribiendo los paquetes Pasa por tren Si pasas por tren a Bolivia En Bolivia En Bolivia En Bolivia En Bolivia En Bolivia Una chola Se los comen Y los cagan después Después los mandan a China Por avión En avión Así también los tipean A mano Y ahí los mandan a Brasil Esa es la va que está pasando ahora Por eso me interesa con el pico Adé, adé, adé Ya Te sigo Conche tu madre Está el tanca aquí mismo Nooo Vamo Me mataron Me mataron Viene el tanca por acá Me salvé Soy un power ranger Vamo 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 Te sigo Te sigo Uuuh Voy a dar volta Voy a dar volta Viene el tanque Viene el tanque Vágate Vágate Bájate A la casita A la casita A la casita La casita no voy a hacer cagar con el tanque el pluma bit culiano me cayo en la cabeza destruí el tanque, destruí el tanque, lo destruí, lo destruí hoy lo voy a asegurar te lo quiero ya chupar nanananananana está todo ahí el team mecano ahí está todo ahí el team mecano ahí Soy seco, soy seco con chitumadre, un besito como iris negritos, ya ahí está, besito esquimal, ya, se parió. Se supone que son terribles buenos pasarán todo el día pegado en el PC pajeándose. ¿Nosotros? Tenemos otro contacto en vivo con el presidente de Siria en este momento. ¿Qué tiene que decirnos el presidente? ¿Cómo? ¿Qué piensa de Obama? Alá, 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 alá. Hay ni un respeto con las otras culturas. Murió, murió. ¿Dónde está la leche? Ahí está, güey. ¿Pero cómo crees que te dé leche, güey? Oye, mira, acá. Ya, toma, ahí tenéis leche. ¿Cómo está? ¿Está rico o no? ¿Está rico o no? ¡Qué difícil, güey! ¡Estamos rodeados! Bueno, entren para acá con chitumadre. Junto con Amaro está Santiago Pavlovich justo en la zona de combate. Santiago Pavlovich, ¿es cierto que están usando armas químicas? Armas químicas provistas por el régimen de Al-Qaeda. ¿Estoy siendo parte de un hecho histórico? Sí. Se ven a lo lejos comuneros mapuche y estudiantes universitarios. Es sin duda el acto más violento que he presenciado. Pero es verdad que están usando gases prohibidos por la ONU, como el peo alemán y las bombitas de humo. ¿Es cierto eso? Aló, Santiago. En estos momentos no tengo retorno. Repito, no tengo retorno. Te llegó una bala, te llegó un balazo. Lo perdimos. Pésame a su familia. Un guanaco y un tanque dándose un besito. Pasa educación física puro 7 en un universo paralelo. Te vi morir frente a mis ojos. Hijo de puta. Mataste el fifo. Ah. Ah, me mataron. Amaro, ¿cuál es el sonido de la victoria? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Hoy si matamos los tanques con cuchillo. Baja. 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 today, 2, 2, 2, 3. いる, bad, terrible. tema, broccoli, Nah, And You You ¡Gracias!